Puede que no te haga falta na'a, aparentemente na'a Puede que no te haga falta na'a, aparentemente na'a Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en mi entrada lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada This is the remix You put on such a light when you're sleeping together I'm pretty sure I don't want men to ride out of adventure I'm pretty sure